Si tú supieras mi China, como te miro en mi sueño, me mandarías un retrato, mientras puedo ser tu dueño. Si tú supieras mi China, como sufro al acordarme, de lo que me prometiste y luego no quisiste darme, más allá de la frontera, volando va mi canción, más allá de la frontera, se queda mi corazón. Si tú supieras mi China, como me brillan los ojos, me mandarías en un sabre, un calmante a mis antojos. Si tú supieras mi China, como me tienen las ganas, despertarías a mi lado, todititas las mañanas. Más allá de la frontera, volando va mi canción, más allá de la frontera, se queda mi corazón. Más allá de la frontera, dejé pendiente un amor, Más allá de la frontera, iré a cortar esa flor.